Ahora filmamos, filmamos Estamos en la fiesta Filmamos Estamos Estamos en la fiesta de Yoelia Las manos arriba Y el pie El pie, el pie La muñeca, la muñeca Quiero la muñeca Quieramos la muñeca Y nos vamos para allá Dice Sacude, sacude Vuelve Maneja de moza Dice Maneja de moza Escripción Escripción Sacúlmela Mirame acá, mirame acá Sacúlmela Como es, como es Ay, 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 ay No, ay, ay, ay No, ay, ay, ay Dice Yo me lloré, yo me lloré Yo me lloré, yo me lloré